Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien porque hoy voy a responder las preguntas que ustedes me dejaron en los comentarios. Así que sin nada más que decir, comencemos. Ancracio pregunta, ¿me recuerdas? Claro que aún te recuerdo. Te conozco desde hace 5 meses o más, pero el punto es que, no sé cómo le hiciste pero me terminaste agradando y yo te terminé regalando mi amistad, y cuando yo le regalo mi amistad a alguien pues, nunca le olvido jeje. Lenasjec se pregunta, ¿cuántos años tienes? Ah, tengo 14 años. ¿Por qué no subes contenido de un solo tipo? Porque eso sería demasiado aburrido para mí. Y por eso es que tengo variedades de cosas en mi canal jeje. Besotaiku. Te podría decir que soy un poco takui, ahora contigo se suman a 4 amigos otakus que ahora tengo jeje. Impostor loquito pregunta, ¿cuál era la idea principal que tenías cuando creaste el canal? O sea algo así como que ¿por qué lo creaste? No, yo lo había creado un día, cuando yo estaba aburrida así que, me fui a la Play Store y me instalé una app, para grabar pantallas y de ahí subí mi primer video, y aún no tenía suscriptores pero eso no me importaba y seguía subiendo videos solo, para quitarme el aburrimiento pero después empecé a agarrarle cariño y ahora subo videos con amor y cariño jejeje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!